A bailar ¡Eso! Arriba, 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 arriba Y hacemos pista, eh Vamos todos Cansado de buscar Herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin miedo ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librando de los miedos Y las deuras del hacer Para intentar de nuevo Volver a querer Y dice Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo ¿Cómo dice? Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Como negarme a tu cálido aviso Amor Amor Sutil, narcótico, suave y fragante Amor 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 Puede ser fuego el diamante Amor Baila Baila Con síntesis Amor Y go Y go Y go Y say Buscaba sin saber Lo que encontré en tus brazos Me había resignado A una vida en soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Miriendo cada paso Retorcido en mi interior Librando de los piedos Y las deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mi vida cambió desde ese momento Hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Con amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Como llegarme a tu cálido abismo Tu cálido abismo Amor Sentí largo, tigo, suave y fragante Amor Amor Puede hacer polvo el diamante Baila de amor Baila de amor Con síntesis Amor 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 Y los aplausos, ¿dónde están? Ahí estamos, eh Bueno, vamos a continuar Vamos entonces Esto que suena y dice así, vamos Desde que te vi Me enamoré de ti No puedo dejar de pensar No puedo dejar de soñar contigo Bailamos todos Y me muero de amor Ay, amor Me muero de amor Desde que te vi Yo me enloquecí y muero por vos Me muero de amor Me salió tu risa, tus ojos de caricias que me enloqueció ¿Cómo olvidar aquella noche de hotel? Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Y dice... Y dice... Yo me enloquecí y muero por vos Yo enloquecí y muero por vos Nos amamos Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel 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 Muy bien, ahí estamos, ¿eh?